Antes que desnude el corazón Me advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado es puro, fuera, fuera Y necesito borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Y espero que en la vista iniciativa Cualesas de mis tragos de dolor Desde la cara de las ruedas de mi cuerpo En las noches de mi odio aún no siento En la parte de mis sueños Aunque queden para mi vida Con la fecha por el sol Cualesas de mi vida Cualesas de mi vida Son nuestras noches que fui sol Yo aún la sé en el sol Me dejó la cabeza Mis sueños Cuales que me quedan en el dolor Con mi belleza es tu corazón Cualesas de mi vida Escualesas de mi vida Cualesas de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!